¡La capital de los simios! Esta semana en Capital de los Simios Esta semana en Capital de los Simios ¡No hay titulares! ¿No hay titulares? ¡No hay titulares! ¡Acapela nomás! ¡Será! Aquí en la capital de los simios ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿y usted dónde está, Ischel? Bien, pues saliendo del carrete, ¿usted? ¿Saliendo de la caña, no? Eh, sí ¿Sí? Ando tomando algo que me energice Que lo hidrate No que me alcoholice, claro Que rehidrate el cerebro Las neuronas que mató el fin de semana Eh, sí Mira, no sé si Porque yo no mato neuronas cerebrales Pero sí mi pobre hígado ¡Ay, ay, que te lo encargo! ¡Oh! Como debe estar Debe estar convalesciente Ya su pobre hígado Eh, sí, po' Debe estar bastante Bastante azotado De su lado Cuidamos al gobierno Que le Con este hígado Me tiramos el mecánico No, el gobierno Está preocupado De otras cosas En este momento ¿Sí? Sí Como por ejemplo Agarrar al Bueno, ya agarraron Al asesino en serie Que tenemos ¿Ah, tenemos un asesino en serie? Bueno, tenemos un asesino en serie Es que estoy nervioso Estoy emocionado Estoy emocionado Y lo exportamos Más de encima Andamos exportando Asesino en serie Sí, po' Como si no tuviéramos Delincuente acá ¿Te has dado cuenta Que la prensa Prácticamente no habló De este caso? Poco Yo vi reportajes En algún canal No sé si fue En canal 3 Sí que vi Eh, y Pero ¿Sabes qué? Me pareció raro Que en algún momento De las imágenes Le taparan la cara A este gallo Y yo decía ¿Por qué? Si el gallo No es menor de edad Se supone que A los menores de edad Cuando hacen reportajes así Le tapan la cara Y Iba acompañado A Carabineros Se supone que era inocente Pero O sea, se le presume inocencia Por eso le tapaban la cara Pero, 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 pero Y este era un colombiano A ver, pongamos en contexto A la gente ¿De qué estamos hablando? Sí Ocho crímenes En una sola semana Capturan a sujeto Acusado de una nueva serie De asesinatos En cercanía del barrio May Carabineros Detuvo este lunes En su departamento De estación central A un sujeto colombiano Acusado de cometer Al menos Ocho asesinatos Al menos Al menos Sí, entre los días Primero y ocho de noviembre O sea, el loco Un día otro Un día otro Un día otro Y su víctima era persona En situación de calle En el barrio May Se cometeron todo esto Y la persona Es llamada Diego Alexander Ruiz Restrepo De treinta años Que más encima Tenía antecedente Por robo con sorpresa Ah, era Era buen niño Claro, un buen niño Había tramitado una residencia Definitiva Y se le fue negada Por lo cual no sé Qué está haciendo en Chile Así que Se le imputan hechos Que el día primero A las seis y cuarto de la mañana Otro a las seis y media de la mañana A las siete de la mañana A las tres veinte de la mañana O sea, todo ¿En un mismo día? No, en uno por día ¿Uno por día? Sí, era así como Ah, ¿sabes qué? Tengo Estoy con insomnio ¿Qué puedo hacer? En vez de salir a correr Ah, vamos a matar indigentes Vamos a matar médicos Qué bueno Quería que le estaba haciendo un servicio A la comunidad Claro Puta, el hueón hermoso Claro Oye, es más malo que pegarle a la abuela Pero Pero Es súper bravo Mira Yo creo Mira Va a sonar súper Fuerte lo que decir Pero Este desgraciado La prensa lo tapó Sí, ¿cree usted? Salió la noticia ¿Eh? Pero un asesino en serie en Chile Que no se había dado Este caso no es No es común No, ¿desde cuándo No teníamos un asesino Asesino en serie en Chile? Es que yo recuerdo Así como asesino en serie No No habíamos tenido ¿Cuál fue el último? Existieron crímenes por encargo Ya ¿Pero nunca habíamos tenido en Chile Así como asesino en serie? No ¿No? No Entonces era un caso Para que la prensa estuviera Le estuviera dando con bombos fiestas Pero, pero, pero Como la persona era colombiana Con eso se le echaba abajo Su teoría de que los inmigrantes Son seres de lupo Ah, claro Entonces No pueden Porque iba a traer Una reacción xenofóbica Natural Por así decirlo Lo que había pasado acá Entonces Y aparte Las personas que murieron Eran personas en situación de calle Entonces A la prensa tampoco le importan No, pues Si no están ni ahí, pues No Entonces como que se juntaron dos cuestiones Que pasó terrible con lado esto Pasó muy piola Sí, pasó muy piola esta cuestión Pero ya el tipo Bueno Lo tomaron detenido y todo Yo tengo entendido Que él ya tenía detenciones anteriores Estaba ilegal en Chile Y ahora no sé Y ahora no sé qué va a pasar Supongo que lo van a dejar acá preso O lo van a expulsar No tengo idea No, dijeron que lo van a procesar acá Y lo van a Lo van a condenar Para que después un juez lo deje libre Ah, ya Porque la nueva constitución Así lo dice Claro La nueva constitución Va a decir que Que todos los crímenes cometidos De aquí para atrás No cuentan Claro Pero sabés que Siendo así súper bien frío Esta persona puede quedar libre ¿En serio? Sí Pero no creo Si son ocho crímenes Sí, pero el loco dijo El loco dijo que estaba curado Y segundo Dijo que él escuchaba una voz Que le decía que tenía que salir A matar a la persona Ah, sí Yo leí por ahí Que el abogado El defensor Estaba alegando Que él no era un psicópata Sino un Un demente Sí Y gracias a eso Podría en teoría Pagar una pena baja En un hospital psiquiátrico Y salir ¿Tú te acuerdas Del caso de Rodrigo Oria? ¿Rodrigo Oria? Me suena Pero la verdad Que no recuerdo Rodrigo Oria fue el que mató Al curita En la En la Catedral Ah, ya Y dijo Oh, el diablo Era fatal Y cuando fue así Claro El diablo es magnífico Y le agarró Cuchillazo a la cura Tenía todos los posters De chucha Claro Escuchaba el que hacer Al revés Oh, sin valor El diablo es magnífico Y el loco fue Y mató al curita ¿Tú te acuerdas Quien fue el abogado de él? Eh, no Hernán Calderón No No, en ese momento Una tal y desconocida Carmen Gloria Arroyo Ah, sí La jueza La jueza Por ese caso Se hizo famosa Cuando tenía la verruga todavía Cuando tenía la tremenda verruga Por ese caso Ya se hizo famosa Ah, y ella lo sentió Sí, ella fue Y consiguió De que el tribunal Aceptara De que el loco Era enfermo Ya El gallo pagó Me parece que Cinco o seis años En un hospital psiquiátrico Que no fue nada Para el crimen que cometió Y después para la casa Y después para la casa Y ahora el loco Lo entrevistaron la otra vez Y estaba sano Por así decirlo Ah Estaba arrepentido Y que ya no escuchaba voces Pero ese caso Será diferente Porque ese Llegó y mató a uno Un satánico con tu cura Lo pillaron al tiro A este loco Lo pillaron al octavo Como eran indigentes No le importaban a nadie No, pero también mató A un caballero Que parece que estaba Paseando a los perros Bueno, se está investigando Que porque hay un crimen Que todavía no se resuelve Y se le está imputando A este colombiano De un gallo Que salió a pasear A sus perros Y lo mató Ahí en Santiago Centro O sea Mira, si hubiera matado a los perros Yo creo que hubiera sido portada Sí Sí Lo animalista ahí Estaba marchando Sí, como también mató a indigente Nada, eso no le importa a nadie Nada, no le importa A lo mejor por el caballero Empezaron a investigar Dicen que no son solo ocho O sea Se está investigando Pero dicen que hay muchos crímenes Similares en el sector Que podrían ser Autoría de este gallo Ahora, por lo que yo tengo entendido Este gallo iba con un bate Con un cuchillo Y de la nada Como los locos estaban durmiendo Saltan encima de ellos Acuchillándolos Y fueron buenos Claro Oiga, pero ¿qué casos Aparte de que me mencionaba antes Emblemáticos Teníamos en Chile No hemos tenido nunca Así asesinos En serio Ustedes decían En Chile como tal No, como asesinato en serio No, en Estados Unidos Se dan más casos como eso Sí Pero acá en Chile Más que crímenes por encargo Como el que hizo La que entrara La María del Pilar Pérez Pero por ejemplo El de alto auspicio No, era así en serio Porque se mató Vaya varetita, ¿no? Sí, pero Bueno El psicópata de alto auspicio Tenía otro perfil Ese loco era Era un violador en serio Entonces la violaba Y después la estiraba a un pozo Y fue porque una de las cabras Le sobrevivió O sea Sobrevivió Y alcanzó a arrancarse el pozo Que ¿Cómo se metió la cuestión? Que lo pillaron Acuérdate que ahí la PDI Se mandó un patinazo grande Cuando les dijo No, si Ay, su hija andan puro puteando Nomás en Tacna ¿Ah, era así? ¿Fue la PDI? Sí, hipo Yo no me acuerdo mucho De ese caso No, la PDI Porque estaban todas las mamás Así vueltas locas Oye, mira Desapareció mi hija Desapareció mi hija Ay, de andar puteando en Tacna Tu bacha Así como Ay, desgraciado Sí, hipo Es que como eran de un sector Muy pobre de alto auspicio ¿Eh? Que eran prácticamente un campamento Entonces la PDI Fue casi Ah, estas caras Y los otros Escasos que han habido Por ejemplo El psicópata de la dehesa También se litió a varias personas ¿O no? Uy, no me acuerdo de ese ¿Cuál era? ¿El psicópata de la dehesa? Sí Busquen información Yo me recuerdo algo Que era un gallo como chico Así que era como bien insignificante Me parece que era violador Y después mataba a las minas Sí, no, pero no las mataba ¿No? Me parece que las violaba nomás Y las asaltaba Ah, ya Sí, que era Me parece A ver, busquémosle el tiro Si parece que era un Un gallo ese como No, el de los pechos No, ese otro No, ese otro El de los pechos Los pechos Los pechos Había uno que Perdón Había uno que asaltaba en el El En el cerro El Tila El Tila El psicópata de la dehesa El Tila, claro El de esa de la Yo no me acuerdo si él mataba a las víctimas O simplemente las violaba Y después se arrancaba En junio del 2002 La pedida y retuvo a Roberto Martínez Vázquez Por el asesinato de su polola De 15 años En la población José María Caro Sin saber que se trataba Del violador más buscado del país Yo ¿Ese era el Tila? Sí, pero al Tila lo mataron Dentro de la cana ¿Sí? Y de hecho Me parece que El Tila tiene un Tiene una nimita ¿Ah, qué dijo Juan? No, una nimita Y que la gente le va a pedir Ah, le entendí Una niñita Ah, no Una nimita Y que la gente le va a pedir favores ¿En serio? Sí, me parece que la del Tila sí Junto con la del ¿Y qué obra hace milagros, güey? Es que por eso Junto con este gallo Que estaba en parte El jamposo ¿Ya? El jamposo también tiene Gracias, Jan, por favor, concedió Ah, pero que jamposo es diferente El jamposo fue una víctima Este, güey, ¿no? No, por el Tila no El Tila es Pero tengo entendido que tiene su Su animita Su animita Y su Gracias, Santila, por favor, concedió Ay, este mundo está loco Güey, Anstam ¿Verdad? Estamos Con la cabeza Con todo Con todo ¿Algún necesito en serie Famoso que se recuerde? De Estados Unidos, por favor O de las películas Las míticas películas De asesinos en serie Para mí la mejor película De asesinos en serie Es El silencio del inocente Aunque no se trata De un asesino en serie Ah, no No, pero Aníbal Lecter Gran valor Aníbal Lecter El personaje de Aníbal Lecter Abre todo un mundo De películas Que surgen después Porque en El silencio del inocente Nosotros A ver Vemos que Lo sacan, sí Y se pide a dos policías Sí, vos O esa es la De que viene después Uy, se me No, sí, sí En la uno Se pide a dos policías Y hay uno que Lo abre de par en par Y lo deja Con los brazos abiertos En una reja Buena, esa escena Lo destripa Sí Y el oro le saca la cara Sí Y se hace pasar por el policía Que está supuestamente muerto Buenísima 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 Como Red Jones Exactamente O en el mentalista Qué buena Qué buena Buena Está buena esa serie Profe, te la recomiendo ¿Qué capítulo va a ir? ¿En qué temporada va a ir? Yo voy en la Creo que cinco Ya Se viene toda la chicha Entonces Se viene la chicha buena Sí Y Un asesino entonces En metódico planifica Este gallo El colombiano Y los otros crímenes Que nosotros hemos visto Son más como crímenes Impulsivos Ah ya Entonces no No entraría tanto En la categoría De asesino serial A diferencia del Estados Unidos Donde hay gente Que planifica Todas estas cuestiones Acá en esta película Por ejemplo Aníbal Lecter El Aníbal Hannibal Buen nombre también Hannibal de Hannibal Sí Él Planificaba todas sus muertes Pero él pensaba Que le hacía un bien A la sociedad también Sí Era más que nada Por el tema De los modales De la etiqueta Que tenía Hannibal Y que a la gente Ignorante Y a la gente Como Como tonta Se la comían Se la comían Allí estaba viendo En la película Una pareja de Iota Y no sé si No sé si se acuerda De una escena Donde salen Los dos vestidos De etiqueta Pero con un traje Naranjo Y el otro celeste Oh Sí Ya pues Y pasa una mina Así con la goma grande Y el güey le dice A uno Me cometí Esas gomas Con unas habichuelas Y un buen guían Y le hace el sonido A David y a Ian Lecter Así 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 Incómoda Oye Dice Judy Foster Que lo pasó mal Grabando Esa escena Con Hannibal Es que Hannibal Bueno Anthony Hopkins Perdón Anthony Hopkins El gallo improvisa Esa parte Sí Y todos quedaron en el set Así como Para la cagada Así como ¿Qué pasó aquí? Y a ella se le nota La cara de miedo De verdad Porque En verdad Es terrorífica esa escena O sea El gallo va Se pone a hablar Y una cara de psicópata Así como Te voy a comer Pero literalmente Te voy a comer Claro Ahora En la 2 En la 2 Cuando cambian a Judy Foster Por otra actriz Pensaron que no nos íbamos a dar cuenta Pero sí nos dimos cuenta Ahí actúan con Rey Liotta Y Rey Liotta me parece Sí es Rey Liotta El que A ver déjame No es Rey Liotta Para no pegarme El perfecto Mandela No es Rey Liotta Profe No se preocupe Si todos los programas Este se mandan El perfecto Mandela Esto es infaltable Infaltable Sobre todo ahora Que anda con caña Cuando le saca el cerebro No es que le hace el tajito Por todo el costado Y le saca el pedazo de cerebro Y se lo come el mismo Pedasísimo de cena Y claro Lo hace especialmente Porque lo encuentra un idiota Sí Porque es idiota Con la Clarice Claro Clarice Que la trataba mal Por ser pueblerina Claro Que supuestamente Iba a ascender por O quería ascender Por cualquier otra cosa Menos por su Labor posicional Por su mérito La saga de El que no haya visto El silencio de lo inocente Que la vea Porque concluye con El dragón rojo Que es como una precuela Que te muestra Como Hannibal Lecter Llega a la cárcel En un pequeño momento Que sería la película 3 Ahí hay un asesino en serio O no Claro Pero ahí están buscando El asesino del dragón rojo Que es otra persona Sí No O sea No es Lecter En este caso Porque el asesino está preso Claro Pero también Son personas que responden A trastornos mentales Sobre todo Sobre todo Traumas de la infancia Estas clásicas Mamás abusadoras Papá ausente O gente que lo pasó mal En un orfanato ¿Cachai? Terminan Terminan Como en Bait Motel Por ejemplo Ah ya claro No sé si viste esa serie Que es Bait Motel Que es Bait Motel Es la precuela de la película De Anthony Hawking De 19 Ah como se llama este Hitchcock Alfred Hitchcock La clásica película de Hitchcock Donde sale la mina con el cuchillo En la Cicosis Cicosis ¿Es precuela de Cicosis? Es precuela de Cicosis Toda la serie Bait Motel O Bates Motel Ah Porque la película se basa O sea Transcurre en ese hotel En el hotel Bait Y ahí está Ahí está el famoso asesino Que se dedica a matar mujeres Pero en la serie Te desarrollan Porque esta persona Adquiere esta enfermedad mental Esta condición mental Y la serie A pesar de que la primera temporada Es más lenta y fome Que Río Caca Después se pone buena Y avanza Avanza bien Avanza bien Ah buena Y son 5 temporadas Y la quinta temporada Es una joya Es una joya De Bait Motel Oiga profe ¿Y dónde podemos encontrar Toda esta serie Y todas estas películas Estamos hablando? Pero facilísimo Pues compadre En Rolaldino y PTV Por supuesto Pues esto ¿Por qué trae La nueva forma De ver televisión? Pues más Con más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veodemas 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su Demonstración gratis De 3 horas Y si mencionan A la capital de los niños Tendrán un descuento Al contratarlo Para más información Comuníquense directamente Al WhatsApp De Rolaldino En más 569-78-690812 Más 569-78-690812 Rolaldino Y PTV La nueva forma De ver En televisión Bravo Grande Roland Grande Roland Oiga profe Donde usted mencionó La serie Lo noto con carraspera Profe Sí Anda con la tripita Ahí un poco ¿A dónde dijo Me acordé De la película También me acuerdo Que era de un asesino En serie Que era Identidad No sé si la vio Que vea esa película Con John Cusack Que tremenda Que tremenda película Sí Que tremendo papel Se manda John Cusack Sí Buenísimo papel Mira esa película Identidad del 2002 2002 Yo trabajaba en el videoclub Como conté En el capítulo anterior Y me acuerdo Que esa película Llegó con todo La primera vez Que la vi La coloqué ahí En el VHS En la pantalla gigante De 29 pulgadas Cuadradas Ya De su televisión Activo Con el podo grande Para atrás Con el podo grande Oiga la tele pesada Y encima colocarla arriba Era un parto Sí Y ahí Me acuerdo Que fue un amigo A verme Y vimos la película No entró nadie Porque fue en la tarde No entró nadie A rentar películas En ese rato Así que pudimos Ver la película tranquilo Uy la película buena Buenísima Se trata de Una persona que Llega en una noche tormenta Y llegan a un hotel Ajá Y llegan varias personas Y entre ellos Hay un asesino en serie Y no se sabe quién es Y empiezan a caer de a uno Es como el clásico cuento De Scooby-Doo ¿Cachai? Cuestras así Claro Pero el final El final de esa película A mí me dejó así Pero para la caga No Es potente Es súper Es muy muy bravo Sí Dije Oh Qué película bien hecha Está muy No es de terror ni nada Sino que Es una película de suspenso De suspenso completamente Y te mantiene ahí en vilo Sí Lo que pasa es que siempre uno está pendiente De la trama Saber quién es el asesino Y la película misma Va confundiendo al espectador Para después En el final sorprenderlo Un plot twist Pero de estos De proporciones bíblicas O sea Sí Buenísima Que yo recuerde Hace mucho tiempo atrás Que no tenía un plot twist Como ese Como me pasó con el ciudadano Kane Por ejemplo Que cuando Todo el mundo habla de que Es la mejor película de la historia Y para el que no la haya visto El ciudadano Kane Que es del año 43 Una película en blanco y negro Pero que es buenísima El final tiene un plot twist Que tú quieres decir Como ¿También? Sí Sí Buena Buenísima esa Buenísima Entonces hace mucho tiempo Que yo no O los sospechosos de siempre Ah claro Para mí también Una de las mejores Fucking películas que he visto El abogado del diablo También Pero se me está abriendo El tema pues profe Sí bueno Es que está hablando Los plot twist Claro Sí Estamos acá hablando De películas de cine Oye Yo me acuerdo también De haber visto Una película muy buena Basada en un caso real Que hasta el momento No se ha cerrado Que es Zodiac Zodiac Más fome que río Caca Lenta la película No me gustó O sea Yo la fui a ver al cine O sea Me refiero al tema De que Tanto se investigó Al final Y esto fue un caso real Que todavía no se cierra Nunca se aclararon Las muertes Ahí tenemos un caso De asesino en serio Sí Famoso El caso de la asesina El zodiaco La gracia que tuvo Es que el detectivo Asegura que pilló Al responsable Pero que no tenía No tenía la prueba necesaria Y el juez no le dio La orden para poder Arrestarlo como correspondía Entonces Él siempre supo Que era esa persona Y esa persona Se dio cuenta Que lo habían descubierto Pero como también sabía Que no tenían pruebas Se reía en la cara Del detective Ándale Entonces Claro Y bueno El asesino del zodiaco Se jactaba Porque él decía Mira Acabo de cometer un crimen Y mandaba notas A los diarios Ah ya Y así fue como se empezó A ser famoso Porque empezaba a hablar Se le conoció Como el asesino del zodiaco Porque él empezó A hablar De los signos De las personas Y se burlaba mucho Y mandaba cartas En Como que él inventó Un lenguaje Por así decirlo Con símbolos Con signos Entonces Ahí los detectives Tenían por qué ir A las coordenadas A todo Entonces los detectives Tenían que tratar De adivinar eso Llegaban Y efectivamente Encontraban los cuerpos Encontraban todo El asesino del zodiaco Atacaba a parejas ¿Sí? Sí A parejas Que como que se iban A mirar el paisaje Hacia los A los miradores Así Entiéndase el eufemismo Ya Iban a hacer Tralarí Tralarí Ya Y los atacaba De hecho Aquí en Chile Estuvimos por los psicópatas De Viña del Mar ¿Sí? Sí Mire El señor Top Collins Donde no viene el trago Ahora viene a corregir La weá Profe Más lo que aseguró Que el trago Venía de ahí Es que era Tom Collins Y Top Collins Es como Mire ¿Sabes que acá? Bueno El internet aguanta mucho Pero Hay Digamos Información Referente A Asesinos seriales En Chile Se supone ¿Ya? Entre ellos Cabe Por ejemplo Catalina del Ríos Y Lisberger ¿No sé quién era? La Quintrala Claro Llamaron a la Quintrala Que encargó la muerte De su ¿Cómo se llama esto? ¿Nuero? No Sí Que mató Dice Se sospecha Que mató a su padre A su esposo Alonso Campofrío Y a varios amantes Es que si tenía ese apellido Es que si tenía ese apellido Es como para matarte Es como tener el apellido Pechofrío No podía ir Messi Claro La otra Que Cabe también Ella mandó matar Ella no mató Ella contrató sicario Ah ya O sea Era una mente más fría todavía Claro Porque ella calculó ¿Cuándo matarlo? ¿En qué momento? Claro Los otros también Que caben en esta En esta categoría Por decirlo así Dice que El chacal le tocó el toro Ah El chacal Claro Ya Pero es que el chacal No podríamos llamarlo Como asesino en serio ¿Por qué? Porque él tuvo un arrebato de ira En donde mató A su esposa Y su hijastro Pero no fue algo premeditado Ni que fueran En más de un día Sino que él mató A mucha gente en un día Ah ya Y como por un ataque de ira Así que Usted sabe El chaco lo pone ciego a uno Como por eso está ciego hoy Tengo el ojo chinito Claro Tengo el ojo chinito Profe Los otros profes Que también caen En esta categoría Dice Los psicópatas de Viña Jorge José Sagredo Pizarro Carlos Alberto Top Collins Exacto Como dice usted Top Collins El Top Collins Los psicópatas de Viña Que esos locos Mataban a la gente Que se iba En pareja En Autir También a la Laguna Sausalito A hacer tralarí Tralarí Ya También estos dos Pero el problema Es que estos eran pacos Ah eran pacos Si Y de hecho ellos fueron Los últimos condenados a muerte Que existieron en Chile O sea No condenados Los últimos ejecutados Ah de ahí se abolió La pena de muerte No se abolió Se abolió después Porque el último condenado Fue Cupertino Endour Ah ya Y ese Frey le dio el indulto Y Cupertino Endour Murió como hace un par de meses En su celda Ha molido ya De viejito Si De viejito Mire el otro que tengo acá También Es el psicópata De Keilen Dice Rubén Rubén Entra en categoría De asesino No digamos que serial Pero si asesino múltiple Claro Ni me acordaba de eso Y el otro que le mencionaba Profe Ve que era asesino Serían el psicópata De alto auspicio Ah si Pero es que Él cumple más con el perfil Claro Porque dice que Se pidió a 14 minas 14 mujeres A las cuales violó también Y las mató a golpe Y se sospecha que Mató a otras 5 mujeres Además de esas 14 que mencionaba Es que no se encontraron los cuerpos Claro O andarán pudiendo Ahí en Tagnac Como decía la policía Usted es diabólico Profe Pero si fueron los radios Que dijeron eso Y por eso que las mamás Estaban tan indignadas Cuando encontraron los cadáveres La policía tuvo que salir A pedir perdón Porque en verdad fue No Un disparate lo que hicieron No Esa fue ansevice No Horrible Pero fíjate Acá No estamos muy acostumbrados Nosotros a eso igual Porque son casos porádicos No claro Empezaron en el año Imagínense La Quintalada En el año 1622 Después pasamos a El Chacal de Nahualtoro Bueno Entre el Chacal de Nahualtoro Y La Quintalada Dice que hubo Otro asesino en serie De origen francés Que tiene un nombre Más enredado Dice Luis André La Croix La Croix ¿Usted ¿Has hecho cuál Desaprojido? ¿Ah? El de la Chala Ah no No Rémi Grande Rémi Grande Rémi La Croax La Croax La Croix Claro Dice que Rémi De origen francés Que entre el 7 de marzo De 1905 Y el 14 de abril De 1906 Asesinó a cuatro extranjeros En Santiago del París Ganándose la simpatía popular Porque vio como Porque se vio como Un Robin Hood Fue atrapado Y posteriormente fusilado El 26 de marzo De 1907 Su tumba Se transformó En una nimita O lugar de culto Donde se piden favores En una nimita La Croax Mi Zapi profe Todo calzado Todo calzado Todo calzado Oiga profe ¿Qué pasa si vamos A una pausita? Vamos a una pausita Y a la vuelta Y ahora con más Temitas interesantes A la vuelta Sí pues In memoriam A la vuelta Sí In memoriam Se nos fue Grande El mejor Como decía El sobrino Grande El mejor El mejor Vamos a una pausita Y ya volvemos Vamos a una pausa La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis De 3 horas De 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino O comunícate directo O comunícate directo Por Whatsapp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Con el mono Siempre con el mono Siempre con el mono O con la caña No sé bro Que también con la caña Oiga profe Y con caño Sin caña ¿Dónde nos pueden encontrar? Efectivamente Usted el día lunes En la mañana Tempranito Ya nos puede Empezar a seguir Por Spotify Ahí va Para que usted Vaya rumbo al trabajo O lo pueda Dejar ahí en segundo plano Mientras trabaja O hace que trabaja Mientras escucha A la capital Entre lunes y martes Todavía no estamos Poniendo de acuerdo El video sale a YouTube Entonces Ahí en YouTube Usted va a poder También seguirnos Y aunque Mucha gente Le parece raro Escuchar un podcast En YouTube Si lo piensa No es tan raro Porque también Usted lo puede dejar En segundo plano Y puede Mientras hace otras cosas Puedes seguir Escuchando Así que no habría Ningún problema El día lunes El día lunes A las 10 de la noche Estrenó En .fm.cl Para Chile Y todo el mundo Así que Estamos ahí también Ahora si usted no quiere Alabar Decir Oye que bueno el programa Oye que malo Muéranse No llegue Ojalá que venga Un asesino en serie Y los mate a todos No sé Una cosa así Usted lo puede hacer En capital De los simios Arroba Gmail .com Ahí usted lo puede realizar O en nuestras redes sociales Como en Facebook En Twitter Y en Tenemos Instagram La próxima semana Grabamos el campeonato La próxima semana Si pues vamos a empezar A grabar el campeonato De fútbol Grabamos el campeonato De fútbol Así que ya vamos a tener Transmisión hasta en Twitch Así que ya Le vamos a poner bueno Si Eso Eso profe Oiga Y No estamos todos Falta uno ¿Qué es esa música? No se la estoy inventando Se lo fue un grande Si pues se nos fue Se nos fue Que lástima Que lástima Si pues Pero yo creo que fue Más de weón Que nada Perdón A lo mejor le va a parecer Fuerte lo que digo A algunas personas Pero yo creo que fue De weón nomás Se lo chupó Se fue chupado No Pucha Es que se quedó encerrado El gran Julito Videla Gran valor Gran locutor Gran conductor Esta semana En mil maneras de morir Si pues Como tanto Yo cuando vi la noticia Dije Pero Julito Yo te hacía Como alguien más Clever Como se te queda La puerta del sauna Cerrada Y más encima Te metía a un sauna Sabiendo que tienes Problemas cardíacos Y estuvo más de dos horas Encerrado en el sauna El pobre Y cuando lo encontraron Ya estaba más deshidratado Que Sí pues Quimó a mi chinchorro Claro Si creo que estaba hasta quemado Tenía hasta quemadora Chota pobrecito Entonces Chota Jolito Yo recuerdo que Escuchaba mucho El último programa Que sigue en la radio Y era bastante bueno Bueno Siempre con su estilo Y era de los últimos Digamos conductores O locutores Que quedaban De ese estilo antiguo Claro De los clásicos De los clásicos Tipo Raúl Mata Tipo Enrique Maluenda Tipo César Antonio Santi Antonio Bodanovich Y Julito Videla Claro Bueno Algunos siguen vivos Pero digamos Uno de los pocos Que quedaban vigentes Que seguía trabajando Porque Julito Videla Hasta hace poco Estuvo en la radio Sí 76 años tenía Cuando falleció Sí pues Falleció por un infarto Por este mismo tema Del sauna En donde vivía No Pues murió de novio ¿De novio? Sí Es que no vio La puerta cerrada Está viendo mucho Chao profe Sí ¿Entonces acuerdas? De algún programa De Julito Videla Julito Videla Mira Me acuerdo que animaba Un programa en el once No me acuerdo Cómo se llamaba Ese programa se llamaba Cordialmente Cordialmente Era bueno el programa Ahí estaba con la Carla Contan ¿O no? No Todavía no Todavía no Todavía no Me acuerdo porque Él hacía como Uno Eran diablitos No, no eran diablitos Era como Los vampiritos Los vampiritos Eso Sí Y que después la Carla Contan También la hacía Ella hacía los cuchicuchis Los cuchicuchis Claro Oye que se veía sexy Se viene haciendo cuchicuchis Pero la Carla Contan Empezó los cuchicuchis En el canal 5 ¿En el canal 5 fue? Sí, en el canal 5 Ella empezó con un programa No me acuerdo De qué era misceláneo Pero empezó en el canal 5 De Marparaíso En ese tiempo Y ¿Qué hora te ve más? Ahí después saltó A canal 3 Ya Pero Julito Videla Claro Empezó mucho tiempo Antes de la tele Sí Empezó en canal 13 Haciendo programas Creo que uno Que se llamaba El Tribunal de la Risa Algo así Ya Que era como el Como estas cosas Que buscan humoristas No sé si he visto Algunas que se hacían Años atrás Sí, sí Como el Ese mismo Ese mismo Era tan bueno Que lo recordamos Pero al tiro Sí Coliseo romano Ese mismo Julito Videla Venía de ahí Después pasó al canal 11 Y donde saltó Digamos un poco más A la fama Con el programa Cordialmente Que era un programa De mediodía Misceláneo No tenía concursos Tenía invitados Y todo Para finales Y con el estilo De Julito Videla Y después pasó A Megavision Porque le dieron la PLR En el 11 Bueno no sé si le dieron La PLR a él O él renunció No me acuerdo Y pasó a Megavision Hacer el programa Acompáñeme Que era Acompáñeme Sí Que era un misceláneo Como el venga conmigo Sí Claro No que era exactamente Lo mismo que el Cordialmente Pero En el canal nuevo Y no sé si se recuerda Que él ahí En el programa En la de Acompáñeme ¿Usted veía ese programa o no? Mira Era chico en ese momento Así que Tengo que haberlo visto Pero no Más o menos tenemos La misma edad Así que no sé Venga a hacerlo No, no Está bien Pero así como Dedicarme a verlo Porque en la casa Había una pura tele Ah, ya Entonces era lo que veía Lo que veía el papá Y la mamá No había opción Ah, claro Sí, pero generalmente Pero eran buenos Esos programas Sí, po Tenía a los músicos Que les decían Los cariñositos ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, los cariñositos Sí, po Y ahí estaba el ¿Cómo se llamaba El que tocaba el trombón? Que era el parquímetro No, pues parquímetro Estaba en cuanto a el show Tiene toda la razón Sí, pues Estaba confundiendo Los programas Estaba confundiendo Los programas Sí, puta madre No, pues ahí estaba Uno que ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero era Un personaje Uno de los músicos Que era Terrible y chistoso Que era de barba Y de pelo blanco Lo bien canoso Sí, sí, me acuerdo Lo de apellido Lobo o algo así La cosa es que El Julio Videla Siempre agarraba A los músicos Y los músicos También lo agarraban Por luego Lo hacían participar Bastante en el programa Sí, pues donde al final Volvían Se volvió recurrente Que estuvieran Porque le daban Sentido al programa Sí, pues Le daban sentido al programa Y el Julio Videla También en el Acompáñeme Inició a Pamela Díaz Pamela Díaz Sí Sí, pues Pamela Díaz También estaba en una sección De la Acompáñeme Ahí empezó en la tele Esta mina Ya, 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 ya ¿Ahora estaba en la radio cooperativa Tengo entendido? ¿Quién? ¿La Pamela Díaz? No, el Julio Videla Sí, tengo entendido Que lo último que hizo Fue en la radio cooperativa El programa Pero ya se había retirado Hace algunos meses Y después con el tema De la pandemia Se había ido A vivir a Viña En donde Encontró un departamento Que el edificio Tenía sauda Ay, ay, ay ¿Cómo te morías así? Sí Que penca la muerte No, penca Muy penca También No sé si se recuerda Yo me acuerdo Harto de esos programas Porque había harta tele Como pasaba solo Me dejaban más votado aquí Y También Ahí Daniel Muñoz Juanita Herrera Hacía un personaje Ya Que era sobrino De Julio Videla Y que siempre lo salía a interrumpir Cuando estaba con invitados Cuando estaba con alguien Siempre lo salía a interrumpir Era como el Sobrino Medio Vagoneta Medio Un poco Sí, me parece ¿Sí? Me parece recordarlo, sí ¿Se recuerda algo? Y Y siempre Cuando el Julio Accedía a algo O cuando El güey lo interrumpía Le gritaba en la oreja Literalmente Daniel Muñoz Le gritaba en la oreja Pero fuerte Y le decía Grande, Diego Julio Grande El mejor El mejor Y le ponía el güey El grito en la oreja Y el otro El Julio Videla Se dejaba Pero no le hacía No representaba al personaje El mismo Al F No, no era el F No, porque el F Era más ochentero Era más como Era mítico de esa época Este lo conozco Era de los noventa Ya De hecho tenía un gorro Así medio 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 Quipiento Y se vestía más Como los Pachipoy Que Ya Claro Esas cabezas Esas poleritas anchas Ya Sí Todavía estamos a los noventa Claro Después de eso Yo no recuerdo Ah, después de eso Julio Videla Que pasó al Canal 13 Y ahí hizo el programa Con la Carla Claro Pero no le fue muy bien Ese programa No, parece que duró un tiempo Nomás La verdad que no recuerdo Mucho como se llamaba Ese programa Pero duró No duró mucho Sí Y la verdad que ya después Le perdí el rastro Yo por lo menos No me acuerdo Que otros programas hizo Pero tiene que haber hecho Algunos otros programas Dentro de Canal 13 O dentro de otros canales En el canal Se llamaba Con Ustedes ¿Con Ustedes? Entre el 2002 y el 2004 Sí Ahí fue Claro Pero fue Ya Poco más Claro Ustedes no veían Ninguno de esos programas Profe Ya están desaparecidos Todos esos programas Obviamente Mira, en YouTube Tú puedes encontrar Los recuerdos En Vimeo también Sí Puedes encontrar Esos programas Más del recuerdo Claro Pero sí me acuerdo De Julio Videla En el Canal 11 Con ese logo Antiguo de Canal 11 Ah, ya Sí De ese 11 Y venía como Con un circulito arriba Una cosa así Claro, que después El 13 se lo copió Sí Porque después pasó A llamarse RTU Y después Chilevisión Claro Cuando lo compró El grupo venezolano Benevisión Cuando en Venezuela había plata Cuando en Venezuela había plata Usted es diabólico Sí, usted es diabólico Sí Y Pero pucha Es que Me empieza La Taji Y uno empieza a decir Puta, estamos viejos Cuando empiezan a caer Uno por uno Estos grandes próceres Sí, pues Cuando empiezan a caer Ya estos grandes próceres Los grandes personajes Cuando uno se empieza a acordar Del programa antiguo Que veía Por ejemplo Si recordamos Al gran Raúl Mata Él era un caballero El otro día Por ejemplo Estaba viendo REC TV Y estaba Claro Está en Rolandín y PTV De hecho Lo estamos viendo En Rolandín y PTV Y veíamos Como por ejemplo Animaba la Raquel La Gandoña Con César Antonio Santi Un programa En el año 84 Por ahí 85 ¿Mártel 13? No era martel 13 Era un programa de viernes Pero una calidad de programa Un show Que los locos Lo estaban haciendo en vivo Ah, sí Sí, recuerdo Y los artistas ahí cantando Pero buenísimo Y más de una hora y media Y uno decía Guau, la calidad que había En esos programas Sí, pues eran verdaderos Conciertos de los artistas Que invitaban Y cerraba con el Negro Piñera ¿Qué te creís? Era la luna llena Que asomaba su carita Era el único tema Que tenía De hecho El único tema que tiene No, ¿sabés que no? Tenía más temas Pero temas propios Sí, temas propios Porque cover tiene caleta Es que mira El loco abrió Con un cover De Violeta Parra Y de otro artista más Que el loco Hacía como música andina Por así decirlo Funcionaba con rock Esa era como La pará que vendía Ah, ok Y de hecho Cuando presentan Este grupo Funciona rock Con música andina Y es que Me estoy weando Los jaibas Y el Negro Piñera Y yo Oh Pero es que Empiezan a tocar Y se escucha Se escucha bastante bien Se escucha muy bien Y después el Negro Piñera Y dice Ya, ahora vamos Con unos temas De nuestra autoría Y sacan un trote Ya Después sacan una cuequita La luna llena siempre En trote, en cueca Claro, no Y después termina Termina el show Con la luna llena Pero los locos Tocaron más de media hora Y sé que Bueno, la banda Que acompañaba El Negro Piñera Era bastante buena ¿Sí? Sí Así que Yo dije Mitch Mitch Y mi papá me contaba ahí Que el Negro Piñera Era como El invitado tradicional De todos los De todos los programas Sí, pues igual que el Miguelo El Miguelo también Y el Miguelo tenía Dos o tres temas No tenía más No tenía nada más El Miguelo tenía El Filo Contigo El Filo Contigo Así que cuídese No carretee tanto No tome mucho Cuídese Cuídese el hígado No, para el revés Porque es que Nos estamos poniendo viejos Y nos vamos a morir En cualquier momento Es que hay que seguir tomando Y dándole dura Un gran mensaje Para nuestros auditores Claro No pierda tiempo Emborracha Y embriague Todos los lindos días ¿No? Sí Uno cuando se emborracha Empieza a recordar Estas cuestiones así Con nostalgia Y el otro día Estaba hablando yo Con mi señora No estábamos tomando un chaquito Y estábamos recordando esto A raíz de la muerte De Julio Videla Recordando estos programas También míticos Empezamos a recordar También programas infantiles Que habían En los 90 A principios de los 90 Vivía de los 90 Que no sé si fueron muy conocidos Pero fueron también Muy buenos A principios de los 90 Los bochicheros Patio Blum Patio Blum por ejemplo Después No sé si este profe Se acuerda de un programa Que hizo Pipo Guzmán Usted sabe quién es Pipo Guzmán ¿No? Me suena Pero no lo recuerdo ¿Pipo Guzmán? No Mire Yo creo que a la gente No le va a sonar mucho El nombre Pero si Si lo buscas por internet Es un gallo moreno ¿Ya? Que tiene una risa Una sonrisa así como bien amplia Por la cara Yo creo que lo van a cachar Yo creo A ver Ah, sí Ya Él es compositor También es guionista Generalmente trabaja Detrás de cámara Vivo o con varios artistas Hasta la fecha Pero en los 90 Estuvo más presente En la tele Oye, pero aquí tengo Que era un dirigente Del frente patético Manu Rodríguez No, profe ¿Ese otro? No, ese otro No, no No, no No, no Luis Pipo Guzmán ¿Ya? ¿Sí? Ya ¿Le sale que fue dirigente Del frente patético? Me sale casi Luis Alberto Guzmán Toledo alias Pipo Es un personaje muy conocido En los espacios del frente patético Manu Rodríguez Este personaje Apoya y participa En la mayoría De la iniciativa De los dirigentes Y aliados de esta agrupación Debe ser otro No, pues Es otro Luis Pipo Guzmán A ver Lo voy a buscar acá Ah, titan este Bueno Fue uno de los personajes No me acuerdo si Cuando se fue Samuel Villarroel De Patio Plum Ingresó él Pipo Guzmán Actor Me parece otro loco Ya, déjame buscarlo Déjame buscarlo Pero sí Yo me acuerdo Samuel Villarroel Por ejemplo En el Patio Plum Claro, claro En el Patio Plum Es que yo le mencionaba A este gallo Porque él hizo un programa En el Canal 11 Cuando el Canal 11 Era RTU Que se llamaba Solo para menores Ya Fue un programa Que después Lo tomó La No me acuerdo Como se llama Esta mina Carolina creo Que Justo en ese tiempo Benedicción Compró Chile Compró RTU Y se volvió El Club de los Tigritos Ah, ya, 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 ya Ya Este programa El Club de los Tigritos Venía de antes Como un programa Que se llamaba Solo para menores Ya La cosa es que Era como bien Entretenido en su tiempo Este programa Y si bien era Solo para menores Yo creo que Que a la fecha Uno lo podría ver Y se podría cagar de la raza Porque tenía mucha ironía En cuanto a los personajes Él por ejemplo Si bien se dirigía A los niños Y todo eso Tenía una Silla mecedora Que le hablaba Como en voz en off Y interactuaba con él Y eran súper irónicos Y de repente Tiraban como chistes Internos Dentro del canal O dentro de la misma tele No sé si te recuerda Cuando empezó el canal 4 La red Si, si Del canal 4 Me acuerdo cuando empezó así La señal de prueba No sé si te recuerda eso Si Mr. Bogus Que estaba El que se quería subir al metro Y no se podía subir nunca Y cuando empezaron Los primeros programas Los primeros programas Como no sé si se recuerda De eso Como en la trevas otra vez La posta lo mata Si La yuli yun yun Claro Eso El logo De la red Era un triángulo El triángulo en 3D Si Ya En este programa Solo para menores Creo que la red también Es que era un programa Para niños Ya No me acuerdo si era Un personaje que se llamaba Pepelón o algo así Como un oso grande Ya Le estoy escarbando la mente Profes Si, si Y Este Este No se burlaba Sino que de repente Empezaba Dentro del programa Aparecer El logo De la red O sea El triángulo Ya Y empezaba a Voyer Empezaba a Voyer por todo El set del triángulo Y el Pipo Guzmán Con la silla Empezaba ¿Sabes qué está Guzmán aquí? O sea Con esas palabras Claro Me decía No están invadiendo No están invadiendo No nos quieren copiar ¿O qué? Ese programa Con el Pipo Guzmán Duró un año Y tenía canciones Muy buenas También Y como le digo Después derivó A Club de los Tigris Claro Pero en el Club de los Tigris Ya La Esta flaca Se dedicaba netamente A presentar Anime Claro No era un programa No después teníamos otra cosa Claro Mira yo me acuerdo Que había Un programa Perdón Ajale Ajale Esa tos lo tiene Mal profe Esa es una tos de papo Claro Un programa Un programa que lo da Los días viernes O sábado No estoy seguro Pero en el canal 5 Que se llama Déjenlo con nosotros No profe Lo voy a corregir Corríjame Ese canal Ese programa Lo daban en el canal 11 Era en el canal 11 Sí Y lo daban en la noche A las 10 de la noche Empezaba Sí Sí me acuerdo De eso Y que era Esencialmente Daban monito Ajá Y era efectivamente Para que los cabros chicos O sea Para que los papás Podrían hacerlo Yo me acuerdo Que mis papás salían Se iban a las parrillas Al chancho mío A la pachanga Ya Que ya no existe La pachanga No Pero ahí Que eran mítica Y nos quedamos Con mi hermana mayor Nos quedamos Nos quedamos los tres Acostados en la cama Los papás Viendo monito Mientras mis papás Iban a carreter tranquilos ¿Y su hermana mayor Que edad tenía? En ese tiempo 12 12 años Sí Oiga Usted ha cachado Cómo cambia El tipo de generación Porque ahora Es impensado Dejar a cargo De una niña De 12 años Niños más chicos Obviamente Claro Sí Pero en ese tiempo Era literalmente Que el programa Se llamaba Déjenlo con nosotros Los papás Prendían la tele Y dejaban a los cabros chicos Solos Y se iban a carretear Y nadie lo encontraba Déjenlo con nosotros Ese era el concepto Ese era la idea Aquí los cabros chicos Se van a quedar tranquilos Y que usted vaya Vaya tranquilo Que los cabros chicos Se van a quedar viendo tele Claro Y daban monito Hasta como a las 1 o 2 De la mañana Si Pero interesante el concepto Y ahí me acuerdo Que veíamos El festival de los robots Veíamos el galáctico Claro ¿Qué más veíamos? Ese programa tenía sketch Entre medio Y simulaba por ejemplo Como una pieza No me acuerdo el personaje Pero lo hacía una mina Simulaba como una pieza Donde los niños estaban en pijama Y jugaban dentro de la pieza ¿No era la payasita Floppy? La verdad es que no me acuerdo Parece que sí O Floppy viene después Parece Es que después me acuerdo Que derivó a otro personaje Que se llamaba Creo que Tipirufirino O algo así Que era un payaso Pero entre medio De los monito Hacían como esto De sketch Para que los niños Se entretuvieran Se sintieran acompañados He hecho Yo me acuerdo Que me quedaba literalmente solo Y era Déjelo con nosotros Pero sí Déjelo tirado con nosotros Y no se acuerde más De este cabrón Hasta que la tele se acababa Déjelo con nosotros Hasta la carta ajuste Claro Hasta la carta ajuste Literalmente Y la verdad Que por eso Yo tengo recuerdos Tan vivos De esos programas Yo me acuerdo Que lo pasaba bien Con ese programa Me gustaba ver Déjelo con nosotros Me gustaba esa sensación Porque en la casa Había una pura tele Y si mis papás Se le iban a carretear Nosotros podíamos ver tele Entonces ese era lo bacán Que había Claro Se adueñaban de la tele Claro Y otro programa mítico Que se recuerde Bueno Hablando de Pipiripao O sea Es que Un clásico Como olvidarse Pipiripao Con el fantasma Bled Pipiripi Pipiripao Pipiripao Pero yo tengo una duda Porque yo me acuerdo Que el fantasma Bled Era un fantasma Inexistente Que el mismo fantasma El de la sábana Le hablaba En el Pipiripao Que era como el amigo No yo me acuerdo Que era el fantasma La sábana esa La sábana indecente Porque era indecente Si pues si era una decente Si era una sábana Y era un croma Fueron pioneros en todo caso Porque crearon el croma Trajeron el croma A Chile Como que esta Esta era el croma Porque el croma También era horrible Esa cuestión Algunas tomas Pero de repente Se le veían los pies Se le veían los jeans Sobre todo cuando daba vueltas Así cuando decía Pipiripipipipipao Pipiripao Se daba vueltas Y levantaba las manos Entonces ahí se le veían los jeans Y era Oh y la cuestión raca Es que era muy Muy penca El croma Eso sería impensado En la actualidad O sea Ese programa No pasaría No Ni en Youtube Tampoco está tan Tan raca La tecnología Ya ha avanzado Bastante Como para Hacer eso Ya un poco más profesional Y también Está mucho más Aseguible Mucho más fácil Ahora Yo no recuerdo El papel que tenía Roberto Nicolilli O sea Aparte de presentar A los monos Pero no recuerdo Qué más hacía También Ha enseñado algunas cosas Tenía algunos datos Como que enseñaba Algunas Pero él no cantaba No, no cantaba No, no cantaba ya Que yo recuerde No cantaba No, él animaba Leía las cartas del niño Cosas así ¿Verdad que mandaban cartas? Sí No, en ese tiempo Obviamente Que Whatsapp No existía No había internet No había nada Era todo por cartas Enviar cartas Claro Al correo Número no sé cuánto Correo Central Santiago Claro Casilla 18 Correo Central Santiago En donde Ahí leían las cartas De los padres chicos Hacían concurso El robot le llevaba las cartas El robot también era Bueno, no sé si Era ordinario Era como Arturito Sí, pero en versión Adulta Y flight Claro Sí, en versión Flight y adulta No, pero igual Una relacionada con el robot Sí, sí Sí Porque tenía esas manos Que giraban Igual era ordinario Sí No sé si usted vio Rocky 3 Sí Rocky tenía un robot Parecido a Tongass No me acuerdo En la película No, no me acuerdo De ese robot Vea la película Rocky tiene un robot En la casa Uy, no me acuerdo de ese Ahí para que la vea Lo vamos a ver Sí Harto flight el robot Aquí estoy viendo una imagen Recordándolo Harto flight Uy, Roberto Nicolini Que en verdad Se ve tan distinto Lo que ahora No, pero no es nada De hecho ahora Hasta se viste en un perro Todo en un colina Verdad que está pelado Y todo, sí Sí Pero se viste en el contexto De que él también ahora Hace teatro Sí Después mutó De toda su Digamos El trabajo de Locutor O de presentador Y ahora hace Teatro Sí, porque no No le quedó otra El Pipilipao No sé hasta qué año Habrá estado 95 Por ahí No creo que más Y quedaron todos Después de seis antes Sí, pues yo creo que después De la Cambiar a la tele Con la tecnología nueve Con todas las cuestiones Del cable Ya Quedaron soletos Todos sus programas Bueno, es que el canal 5 Después tenía monitos Que estaban muy También Muy viejos Y no No compró licencias Como lo hizo el Chilevisión Chilevisión acuerda De que dio el batatazo Cuando empezó a transmitir Los caballeros zodiaco Que era para los Para los niñitos Sailor Moon Que era para las niñitas Claro Pero que Nosotros nos vacilábamos Todos los monos igual Ramna Ramma Que era como raro Porque era un hombre Que se convirtió en mujer El primer trance De los El primer trance De los animes Pero era Ramma era muy bacán La historia Sí, esa era buena Después empezaron a dar Slam Dunk Que también Con Hanamichi Sakurai Que era buenísima Entonces Era muy buena esa serie Le pusieron plata O los super campeones También Porque los super campeones Me parece que partieron En Megavision Y después se fueron a Chilevisión Creo que sí Que también Los super campeones Que eran gritos de plata Que eran brutales Que otros monos más Lady Oscar Con esa serie Yo me enamoré De la historia De la revolución francesa Es buenísima Es buenísima La de Oscar y Andrés Claro Totalmente recomendable Si a alguien le gusta La historia Y el anime Como Una mezcla perfecta Esa historia Que habla sobre La revolución francesa Y el papel de las mujeres También Buenísima Sí No, eran buenísimas Después también Fueron saliendo programas Referente a No sé si recuerdan Programas Referentes a los videojuegos Que habían Sí Donde estaba Intendomanía Sí Y estaba el Claudio PcX No, pero esos ya son más Eran más actuales Ah, ya El Smackdown O cual es lo que se llamaba Pero ese lo hacía En el Canal 4 Claudio PcX Pero programas anteriores Eran cuando estaba La Super Nintendo La Nintendo Que lo hacía Creo que se llamaba Nintendo Manía O sea Apartamos que estaba El Club Disney Ah, claro El Club Disney Pero el Club Disney No hablaba tanto de los juegos Hablaba más de Pero fue como El tránsito de eso Sí Y Hugo Con Iberto Vergara Ah, sí Iberto Vergara Dio algunos Algunas curiosidades Del Hugo Y decía que realmente Se jugaba con el teléfono No era Una buena chanta Es que en verdad Decía porque Pero el lag era terrible Por eso Porque hasta el día de hoy El lag Entonces, ¿cómo la hacían para ganar? Claro No sé Creo que unos franceses Una vez así Traían la tecnología Pero por lo que Ella cachaba Como era la conductora Decía que Realmente se jugaba Con el teléfono Con la señal del teléfono Qué complicado Sí Qué mal Le había pedido 56 kilovallos Seguimos La juega de apetaje hoy día Y llega mañana La señal Entonces Era muy, muy, muy extraño Hubo un programa también Que lo condujo Creo que esta mina Que hacía el SQP Que era de Sega ¿Cómo se llamaba esta mina? La que tenía los dientes grandes No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? La rudia La que empezó el SQP La Jennifer Warner Esa misma Ha sido un programa Referente a las personas de Sega Sí, pero eso duraron Sí, pero eso duró como poco Sí, duró un poquito El que duró más Que era como De videojuego Anime Misalá No sé si se acuerda Que era un programa Que estaban en el 11 Que estaba Bacania Bacania Sí Bacania lo animaba El Javier Olivario ¿No? No Algo de José Muñoz Lerner No me acuerdo El nombre Pero era un cabro De pelo largo De barba Que ahora usted lo ve Y ha actuado En algunas series En algunas teleseries Y está pelado Y es completamente irreconocible Cuando uno lo veía en Bacania Bacania Muñoz Lerner Algo así Era el apellido Ya, sí Pues ese programa Era misceláneo Hablaba mucho videojuego Y también Tenían anime Que daban dentro del programa Sí, por cartas magic Si me acuerdo Que aquí daban Pokémon Fue cuando empezaron a dar Pokémon Claro Sí Está el fitomanga Que también se hizo El fitomanga También se hizo famoso El fitomanga Y sí Sí, pues de ahí también Vieron algunos personajes Que ahora son Bueno, no sé si ahora Son famosos Pero son conocidos Dentro del, digamos, fondo El manga, el videojuego Sí Ah, y el bacán Si ahora me estoy acordando Que estoy mirando acá El estudio Era como un Un Una hoja de anime Entonces tenía como las viñetas Y la gente se iba colocando En los distintos lugares Claro Tenía segundos Sí Sí Era muy extraño Pero era bueno Sí Se lo ponía Salió el audio PC Sí Sí Era bueno Y comentando temas de videojuego De una desaparecida tienda Que yo creo que algunos recuerdan Se llamaba Tienda Juisma Que tenía muchos locales en Santiago Que fueron una de las primeras tiendas En, digamos, ponerse con videojuegos así como masivo Claro Mira No, eran buenos programas Sí Mira Aquí estoy viendo los programas que salen Por ejemplo Cibernet en UCB En UCB TV A ese es donde enseñaban cosas de computación Sí Yo me acuerdo que era un No me acuerdo el conductor Pero era uno gordito de lente Que, bueno, era terriblemente capo Creo que ahora trabaja para el gobierno Puede ser, sí Sega Acción Es el que tú dices Es el que conducía Que salió en Mega Exacto Que salió en Mega Nintendomanía Sí Nintendomanía también estaba En Nintendomanía En el año 97 Y también en Megavision Sí Games Watch Es el que decís tú que estaba al... No, pero este estaba en Canal 13 Dice Games Watch En el año 95 Ah, no, eso no me acuerdo Video Poder Video Poder en Megavision en el 93 No Es Mac Game Es el de la red Es Mac Game Es el de la red Y Bacania, obviamente Bueno, y cómo olvidar a Maldita Seo Que también tenía una sección de videojuegos Ah, pero Profe Un día vamos a tener que darle Un espacio especial en el podcast A hablar del Canal 2 A Canal 2 Rock and Pop, sí La otra vez lo íbamos a hacer Y no sé qué pasó, ¿te acuerdas ahí? Sí, porque salieron algunas noticias Algunos programas Y justo se nos topó Con eso Con el aniversario de La fundación de Canal 2 De Canal 2, sí Y terminamos hablando un poquito Pero tenemos que darle Extenso A los programas del Canal 2 Porque si bien fue un canal Que duró muy poquito Que hubo programas Pero que hasta el día 2 se recuerdan Sí, fue un semillero Y con programas de culto Caleta Pecadores Planceta Maldita Sea El Pulso Que era una forma de ver noticias También El Y podríamos El rompehuevos Podríamos escuchar Para que se vayan preparando Dar esa idea También Podríamos escuchar Algunos de los gags Que hacían, por ejemplo En Maldita Sea Dentro del programa Como No sé si usted Se recuerda de Noche del Libro Pero en Maldita Sea No, no, no Dentro de Plan Z Sí, sí ¿Se recuerda de Noche del Libro? Hacían, pero Es como lo que hizo después El gallo de NTN Con Marihuana Menta Hablando Algo así Algo así Pero no Tenemos que darle cabida En algún programa A hablar En exenso del canal Así que Queda como Compromiso Oye, ¿Vamos a una pausita? Vamos, pues, profe Y ya volvemos Con más de La Capital de los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital de los Simios Ah, estamos sincronizadas Ay, la hueona Gaya Gaya, chiste Maraco La Roberta Nicolina Oiga, profe ¿Ve el partido de Chile, o no? Vi el partido de Chile ¿Sí? Sí Puta, yo no lo vi Sí, supe que estuvo trabajando ahí Sí Poniéndole duro Como un Como un Inmigrante Estuve Claro Estuve trabajando No pude verlo Pero estuvo bueno, ¿no? Mira, el primer tiempo Estuvo bastante bueno Bastante decente de Chile Vidal se echa el equipo al hombro Es un monstruo Es loco como juega Y el segundo tiempo Los peruanos intentaron atacar algo más Pero no les dio No les dio Porque Vidal de nuevo Estuvo excelente en defensa ¿Ya? Bocellur que no le tenía ni una fe No le tenía ni una fe El loco corrió El abuelo corrió ¿Corrió el abuelo? Sí Sí Y de hecho aguantó la banda de Advíncula Que es uno de los mejores que tiene Perú YouTube en el medio No pudo hacer nada Como que YouTube Como que no le subieron los videos No sé qué le pasó a YouTube Ah, no, así YouTube Yo sé, YouTube No hay nada que ver Pero lo más cuático Es que Chile va a jugar Contra Venezuela Una Venezuela Que pierde con Brasil 1-0 Pero los brasileños Haciendo agüita Pidiéndola ahora ¿Sí? Es que yo no la podía creer Me puse a ver el partido después Y los venezolanos con todo arriba Tratando de hacer el gol De hecho aguantaron hasta el minuto 65 El empate a cero Después se van con todo arriba Y los brasileños pidiendo la hora Sí Yo dije Oh, estos locos Y me dio un poquito Me entró un poquito susto No, la verdad no tanto Porque Brasil jugó muy mal Muy mal El que me da susto es Paraguay Sí Paraguay ¿No fue el que jugó con Argentina? Sí, pues y empataron Empató Empató En Buenos Aires ¿El gol de Argentina Fue de penal o no? El gol de Argentina fue Fue, fue, fue Sí, me parece que fue de penal ¿O no? Sí, fue de penal ¿Sí? Sí, sí, parece que sí Oye, ¿cuándo sería el partido de Chile Que con Venezuela? Con Venezuela el día martes ¿El día martes? Día martes a las 6 de la tarde Buena Ahí lo vamos a estar viendo entonces Sí, hay que aprovechar de Que quedamos con 4 puntos ¿Cómo estamos en la tabla? Brasil 9 Ya Con 3 partidos Después Cana está llena Después viene Argentina con 7 Uruguay Y Ecuador con 6 Paraguay con 5 Chile con 4 Colombia con 4 Por diferencia de cuál Estamos un gol más arriba Que Colombia Después viene Perú con 1 Y cierra la tabla Venezuela y Bolivia Con 0 puntos Yo te cacha más o menos ¿Cuándo se cierra La primera fase De esta eliminatoria? Mira, son 18 partidos Son 9 partidos en total Vamos recién en el partido 3 Vamos a terminar el partido 4 Después tenemos fecha en marzo El partido 5-6 Después tenemos en mayo 7-8 En junio ¿Por qué por junio? Sí, tendríamos El final de la primera En la rueda Y ahí ya tendríamos A la gente perfilada Para ver quiénes van a Clasificar al mundial o no ¿Y tendríamos vacunas Ya en ese tiempo Como para que la gente Puede ir al estadio? Es que si no tenemos vacunas Ya no va a haber estadio No va a haber nada Porque la economía No va a funcionar No va a haber nadie trabajando Yo creo que sí Vamos a tener una vacuna O nos van a vacunar Una de dos Es que yo creo que Por ahí va la cosa Que nos van a vacunar Que todo un plan Como dice Viva Chile Es un plan Imperiorista Claro ¿Y usted cree que si no El señor neumático Va a seguir en Dos neumáticos Sí, va a seguir Sí Sí, porque ahora Mira, con estos dos partidos Se afirma Yo estoy seguro Que Chile le gana a Venezuela O sea, Venezuela El más peligroso es Soteldo Y Rondón Pero Rondón quedó fuera Por acumulación de amarilla Entonces Pero Soteldo es monstruo Soteldo jugó ya por la Chile Del Pino Mago Un defensor de la Chile Que es un julirito Entonces Si juega Sánchez Se lo va a pasear Como quiera Vidal también Entonces Claro La verdad no veo Mayor inconveniente Yo creo que Chile obtiene este triunfo Y quedaríamos con 6 puntos Y era bueno Y podría marcado Ese partido con Uruguay Que lo podría Que fue un robo Que lo terminamos perdiendo Y ese partido con Colombia Que de puros hueones nomás No hacenle con el último minuto Hubieras notado con 9 puntos Imagínate Ah, se cae ahí Pero bueno Sí, pero bueno No se dio nomás Sí, pero no se dio Oiga, los toques no se le da Uruguay Uruguay dio la sorpresa Y le ganó a Colombia 3-0 de visita Así que ¿Mis? Sí Qué bien, ¿eh? Así que Está todo enredado En estas clasificatorias Yo creo que el factor del público Ha influido bastante Pero bastante A ver, es que no se le da Profe Yo le iba a decir Sigue perdiendo ¿Qué le pasa? Antes era chévere Antes era chévere Mira No vi el partido Pero vi el resumen Un resumen alargado Que se dio El colo Lo mantenía apretado Empatando a uno Casi hasta el minuto 80 Donde supuestamente Dice que un penal Quien existe este Pero el arquero carga Con toda la defensa Y después en el último minuto Lo hacen el 3-1 Y fue como Oh, qué penita Así como Volvió a hacer el colo-colo De siempre No es que Palestino Ya ha jugado un kilo Así No Tenemos que entender Que colo-colo cambió Hace poquito El director técnico ¿Cierto? Claro Y supuestamente El técnico dice Que colo-colo Ya está para jugar Todo el partido Pero por lo poco que vi Parece que no Pero que hay muchas Tatas en el colo ¿No? Hay muchos paquetes Son muchos Más paquetes Que tatas Diría yo Sí Como que no se concentra La defensa es horrible De hecho por ejemplo La Unión Española La otra vez Cuando lo goleó 5-2 5-3 Lo hizo ver Pero la Unión Española Entraron unos cabritos A jugar Y lo hicieron ver Muy mal Muy mal Al colo Entonces No sé si le alcanzará Al colo Como para salvarse Un par de partidos ganados ¿Y cuándo se acaba Digamos el tema Del campeonato? Porque Colo-Colito Con estos resultados Podría estar descendiendo ¿O no? Sí Porque va penúltimo Estaría jugando la promoción Con la Odeconce Como dice la gente Por ahí en redes sociales Nada Es el colo No va a encender Si no el CDF Después no va a dar El partido Claro O sea Van a dar siempre El partido del colo En primera vez Pero no creo O sea Mira De Rubir se decía lo mismo Así que Pero en qué escenario Ya está más propenso A descender el colo Tendría que perder Ya estos últimos partidos Para descender ¿Y queda poco Del campeonato? O sea Partimos recién Esta es la fecha 1 De la segunda vuelta Ah ya Igual le quedan 16 partidos Ah le quedan varios Entonces Queda aquí harto Mira yo creo que A fines de noviembre O sea A fines de diciembre Ya Para estar la película Más menos claro Porque el campeonato Dura hasta fines de enero Ya Ahí vamos a tener La película más clara A ver si el colo Pero a fines de diciembre Ya va a estar marcar la tendencia O sea Nos queda un mes y medio Donde van a estar jugando Fecha de mitad de semana Y normal Si aquí a diciembre Más menos A fines de diciembre Pierden todos los partidos Con los bolitos Justo es bueno Pero mira Pero mira no creo que pierden todos los partidos Va a ganar alguno Uno que otro El problema es que Los que están más atrás También Entonces Ah claro O sea Si está obligado a ganar Por lo menos Unos 3 o 4 partidos seguidos Como para empezar a respirar Si no No va a poder Oiga La francesa A qué A cuáles A cuáles A cuáles A cuáles A cuáles La francesa La siciliana Ya Es la misma ¿No? No No es la misma Con diferentes posiciones El gambito De rey El gambito De dama Ya Estoy hablando de ajedrez Hombre De partidas De partidas De ajedrez Ah ya Si Existe la defensa Siciliana La defensa Petrov Existe La española también O la Ruy López El salto ropero El salto ropero La francesa ¿Cachai? Pero existe una jugada Muy específica Que se llama El gambito de dama Que consiste Bueno Que es un gambito Gambito es un personaje De X Ah no No El que tira las cartas El que tira las cartas Pero gambito Significa Entregar Regalar Algo Una pieza Por lo menos En ajedrez ¿Ya? Por lo general El gambito se hace Con los peones Porque son las piezas De menor valor Entonces tú regalas Un peón Buscando Una mejor posición O un mayor ataque Va a depender Del gambito en sí Entonces cuando tú haces Un gambito de dama Significa que Tú sales con el peón De dama El rival juega El peón de frente Y tú le regalas El siguiente peón Para que desviar La atención de un peón Y ganar el zen Esa es la idea General de un gambito O del gambito de dama Específicamente Cosa que Netflix Lo lleva A un extremo Bastante brutal Sacando una serie Que se llama Gambito de dama Una miniserie De seis episodios En el cual Yo voy en el episodio 3 Debo decirlo No la he terminado de ver Pero hasta el episodio 3 Está bastante Bastante bien hecha La historia Trata de Una joven Huérfana Que queda huérfana Porque su madre Muere en un accidente Automovilístico Y su padre Se había Pirado antes Y no se sabe Nada Nada de él Se le compra Cigarro Claro Una cosa así La protagonista Beth Harmon Dentro del Orfanato Porque se tiene que ir Un orfanato La pobre Porque era muy niña Va a conocer A el señor Chapelle Que va a ser Como el Conserje Y el conserje En el sótano Él tenía Un tablero ajedrez Donde él jugaba Entonces la cabra chica De curiosa Le dice ¿Y qué es eso? ¿Y puedo jugar? Y él le dice No, yo juego solo Y la loca le dijo No, mira Yo vi que esta se mueve así Se mueve así Y lo que le dice Ya, juguemos Y le enseña Y lo primero que le hace El clásico mate pastor O el mate escolar Que se denomina ¿Cuál es ese? Que es como el mate más fácil Tú sales con el peón de rey Te salen con el peón de rey Sacas el alfil en diagonal Apuntándose Hacia el F7 Saca la reina Y después Hace el jaque mate Es un mate muy básico Para los que siguen Algo el ajedrez Pero lo bueno Es que esta niña Comienza a aprender Y comienza a imaginarse Consumiendo droga Y tranquilizante Se empieza a imaginar En el techo del tablero Y ella comienza A mover las piezas La cuestión es que Se convierte En un prodigio Del ajedrez Así A nivel Oh, nunca hemos visto Nada en este mundo Tan bacán como ella ¿Ha pedido Consumida droga? Claro, pero eran drogas Que le daban en el internado Que eran tranquilizantes Ah, ok Esta serie está basada En los años 50 y 60 Y en el primer capítulo Al tiro se ve El primer capítulo Completo Es de una actriz Niña Que la encontré Espectacular Porque actúa demasiado bien Y después Ya viene la actriz Principal Que la actriz principal Es nada más Y nada menos Que Anna Taylor Joy Ah, Anna Taylor Joy Sí ¿Quién diablos Anna Taylor Joy? Yo la conozco ¿Sí? Sí, pues Ah Ella fue protagonista De la película Fragmentado Exacto Fragmentado Sí Yo, mira Cuando la vi en Gambitona Me dije Tu cara me suena Tu cara me suena Te he visto en alguna parte Te he visto Te he visto Te he visto Y dice ¿Dónde mierda la vi? ¿Dónde mierda la vi? No sé Empecé a tratar de recordar Hasta que apareció Fragmentado Y dije Claro Era la La jovencita De la película En Fragmentado ¿Sabe, profe Que esta actriz Es argentina? Y sí Mira que es argentina Y habla perfectamente Español Perfectamente el español Sí O sea, no es que sea argentina Es de nacionalidad británica Pero Pero nació en Miami Es muy raro Sí Y después vivió en Argentina Entonces Pero sí Pero El español Lo habla argentinizado Sí Un español porteño Pero perfecto Sí Sí, mira Sí me gusta la milanesa Sí Recomendación Hasta el momento Va muy bien Muy bien Gambito de Dama Conmigo Los tres primeros capítulos Te muestra Cómo ella va evolucionando Y cómo se va metiendo En el mundo del ajedrez Y cómo también Por ser mujer La discriminan Más que discriminarla Se ríen de ella Porque antiguamente Se pensaba Bueno, hasta el día de hoy Para que estamos con cosas Que la mujer no juega También ajedrez Como el hombre Porque su mente Piensa de una forma distinta A la del hombre Como decía Borat Que tiene el cerebro más pequeño Claro Pero ojo que La otra vez jugaron El campeón masculino Contra la campeona femenina Y Magnus Carlsen Le voló la raja Pero Sí Bueno, es que Magnus Carlsen Le voló la raja a todos O sea, yo creo que Debe ser el mejor ajedrecista De todos los tiempos Ah, yo me quedé En Kasparov nada Claro Bueno, Kasparov Era muy bueno Muy bueno Pero Carlsen También está un nivel Que no sé Fabiano Caruana Que es el número 2 Que es buenísimo también Que se parece a Matías del Río El loco Pero Yo creo que le tocó La mala suerte De estar contra Magnus Carlsen Que en verdad El gallo es un monstruo Son monstruos Demasiado bueno Si te gusta el ajedrez Si eres un aficionado al ajedrez Esta serie te va a encantar Porque Las jugadas que hacen Son jugadas reales Entonces tú puedes ver ahí Cómo van moviendo las piezas Y así Y Puedes ir identificando Los movimientos Si nunca has jugado ajedrez Te va a empezar a atrapar la historia Y Hasta ganas te van a dar De empezar a jugar ajedrez Porque te lo muestra De una forma tan simple Ojo Que es un juego súper complejo Pero te lo muestra De una forma tan simple Tan bonito Y te muestra también Cómo se estudiaban los libros En ese tiempo Las partidas Te habla de grandes personajes Como Capablanca Entonces Como digo Hasta el momento Totalmente recomendable ¿Es recomendable Para verla con menores? ¿Verdad? O tiene escenas que Hasta el momento Si Capítulo 3 No hay sexo No hay malas palabras Una palabrota Que dice una loca Pero Ya Dice Cocksucker Pero Ah O sea No Para verla con niños Hasta el momento Ojo Capítulo 3 No habría problema Yo no sé Si en los otros capítulos Va a haber algo más fuerte Pero no creo No creo La verdad que no creo Si la protagonista Se nota mucho Que abusa de la droga Y del alcohol Pero es porque Cuando niña La estuvieron dopando Toda la vida Entonces Ella como que El sistema Escolar En el que está Envolto El sistema De guardería La lleva a eso No es que Ella quiera Sino que De chiquitita Las dos van Y tienen que Mantenerse con tranquilizante Entonces Sería más o menos Recomendada De 12 A 14 Hasta el momento Si Pero Si O sea Es que No sé si un niño Se vaya a interesar En la serie Porque igual Es un poquito Densa Parte un poquito Densa Y como se trata De ajedrez Propiamente tal Los movimientos Que se hacen Los distintos Tipos de jugada ¿Y sabe por qué Le pregunto? Porque puede ser Que la serie En el contexto De El tema De ajedrez Le pueda interesar A un niño Iniciarse En el mundo De ajedrez Como tal Si Es que lo estoy viendo También por ese lado Y si Por eso Le pregunto Mira Por lo menos Los primeros capítulos Para que se vean Reflejados En la niña Si En la pobre Bet Que lo hagan Ya Buena Si Si que Como les digo Entonces Miniseries Seis capítulos De Amazon Si Más o menos De cuánto duración De cada capítulo De una hora De una hora Si Entonces esto es En Netflix Me dijo Está en Netflix Y obviamente En Roland Dine Y PTV Ah por supuesto Y ya también Está Esta nueva Entonces Estrenar Esta serie Si Se estrenó Ahora el 28 de octubre Del 2020 Y está siendo La más vista En ¿Cómo se llama esto? En el ranking De Netflix En el ranking De Netflix Si En Rotten Tomatoes Tiene un 100% Y La calificación De los especialistas Le coloca un 8,2 de 10 Ah buena calificación Si Pero Pero si Está muy bien actuar también La actriz lo hace Pero excelente Y tiene una cara Que le da un Es como una expresión Muy extraña La que tiene ya en la cara Así que Si De hecho En el fragmentado Yo encontré muy buena La actuación de ella Si Quien vio esa película La pueden reconocer También Claro Que buena recomendación Así que ahí la dejo Buena Buena Excelente Y usted Don Station Que nos tiene Para esta semana Yo les voy a recomendar Un jueguito Del cual habíamos hablado La semana pasada Pero es como al voleo Este jueguito Es elegido Para personas Que tengan El dispositivo Playstation VR Que es su Playstation 4 Y también tengan Ambos mandos Move Ya sean compatibles Con Playstation 4 Estos mandos son compatibles Con esas dos consolas Estoy hablando del juego Beat Sadia No se se recuerda Profe Dejale Si Si lo recuerdo Haber jugado Si Por supuesto Juego Muy bueno La verdad es que Se trata de un juego Que Va al ritmo De la música En un entorno Virtual Donde uno Agarra los mandos Move Y elige Cualquier tema Digamos Propio del juego O puede estar bien Hay temas conocidos Como Temas de Disco Inferno O temas de Green Day Paridad de disco De Offspring También De Offspring Linkin Park Claro Linkin Park En donde Se van acercando Bloques Azules y rojos El cual Uno tiene que ir Cortando el ritmo De la música Y no En cualquier dirección Sino que En la dirección Donde la fecha De bloque Indique cortar También En el mismo Entorno virtual Hay Digamos Paredes Que Tienes que ir Esquivando Ya sean A los lados Arriba Y la verdad Es que es bastante Entretenido Jugar Tienen Más o menos Esto Se lanzó En 2018 Está disponible Para Oculus Está disponible Para Play Store Move Está disponible Si usted tiene PC Para esa Plataforma Para HTC Vive Y también Está disponible Para Playstation Con 6.72 Que saben De desbloqueo Me están echando Que saben De lo que estoy hablando Más o menos El valor Del juego Dentro de La Playstation Store Está en unos 30 dólares Pero también Hay ofertas Dentro de Steam Con este juego Y como les digo Es un juego Bastante entretenido Para jugarlo No solo Sino que Con más gente Porque tiene Modos como El modo Party El modo Desafío Y está muy Muy bacán Así que los que tengan El Playstation Move Se los recomiendo Bueno Yo me acuerdo Que lo jugamos Lo pasé re bien Fue bien entretenido Se te pasa muy rápido La hora Ideal Ideal para carretearlo Por ejemplo Si Muy bueno Partiste tempranito Y no te deis ni cuenta Cuando ya son las 3-4 de la mañana Y wujuu Claro Lo que sigue El juego En algunas partes Cansa mucho Si Hay algunos temas Que son bastante complicados Y también los modos Uno puede ir de Muy fácil A muy difícil Y ya Muy difícil Es pero La punta de los que Como dice el profe Ese ya Con ese no necesita Ir al gimnasio O sea Te movís Te salen bloques Para todos lados El modo extremo Es muy difícil Es muy Es muy demandante Ojo Que incluso En el modo fácil Hay algunas canciones Que son Complicaditas Claro Que son difíciles Sobre todo Hay algunos temas Como No es trap La música Como es Cuando esto Como skrillek Cuando metí en la licuadora Ese tipo de tema Y tenés que estar Tirando las flechas Y las manos Para todos lados Claro Tratando de De chuntarle Hay que tener una buena concentración Porque como les digo En los bloques Si bien van apareciendo En distintos colores También las flechas Van indicando El corte De cada bloque Y de repente En el mismo juego Puede ir cambiando La posición De estas flechas O la posición De los bloques Claro Te lo cambia de repente Y tú lo vayas Poblado Y te lo tira Para el otro Y tienes que darle vuelta Es bastante inversivo El juego Una vez que uno Ya tiene el casco puesto Siente Como tiene las espadas En la mano Los mandos Hace sentir eso Tiene muy buen Un beso Muy buena vibración Está muy bien hecho Sí Entretenido el juego Como les digo Totalmente recomendable Mira yo no soy gamer No soy jugador Pero lo pasé increíble Jugando ese juego Así que Sí Buena Buena recomendación Donate Action Se pegó Sí pues Muy muy bueno Y eso es profe Ya estamos llegando al final Estamos llegando al final De un nuevo episodio Guau Que se nos pasó rápido Se nos pasó rápido Sí Hablamos de actividades Más lúdicas Ahora no nos quisimos Centrar tanto en las noticias Yo creo que Pegarnos una descansadita De vez en cuando No la hace mal a nadie Claro Así que Si le gusta el programa Compártalo con sus amigos Exactamente Si no le gusta el programa Compártalo con sus amigos Así le juega Una excelente broma Oiga Pero no nos podemos ir Sin antes Saludar a nuestro Gran oficidor Que es Roland Nilo IPTV Obviamente Y de más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Contenido de OV Más 11.000 películas Y 8.000 series Servicio multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Y PS4 Soliciten su demostración Gran de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un cuento en contrar Para más información Directamente al WhatsApp De Roland Nilo Más 569 78690812 Más 569 78690812 Roland Nilo IPTV La nueva forma De ver televisión Excelente Como detalle A ver El servicio funciona Sobre los 20 megas O sea Si tú tenís Más de 20 megas Que ahora cualquier persona Lo tiene Espectacular Te va a funcionar Impecable Yo ahora Me cambié de compañía Y tengo 300 megas Y la verdad Que se ve Ahora vuela Y la verdad Que se ve Pero increíble Porque este servicio El IPTV Se basa en la conexión Internet que tú tengas Claro Entonces Se ve increíble Imagínate A esto le colocáis Unos lentes 3D Y imagínate Las películas de adultos Que vaya a ver Hoy Usted está viendo Muchas cosas Inapropiadas No No estoy viendo Cosas inapropiadas Es para gente Con criterio deformado Perdón Claro Y eso Profe Algunas palabritas Para la experiencia Gracias Gracias por escuchar nuevamente Este programa Y eso Eso Que nos veremos O sea Nos escucharemos La próxima semana Si pues Y estén atentos También al canal de YouTube Vamos a comprar Vamos a comprar el chip Si Vamos a comprar el chip Lo prometimos la otra vez Y no lo hemos hecho Vamos a comprar el chip No profe Si está Lo que pasa es que Lo que pasa es que No lo hemos instalado En el teléfono Ah Ya Lo vamos a instalar Esta semana Vamos a tener Número activo Y la próxima semana Usted va a poder Tener la posibilidad De mandarnos mensajes de audio Y nosotros los vamos a incluir En el programa Ya pues Así que con confianza Excelente Y como les decía Atento al canal de YouTube Porque vamos a estar haciendo Unos partidos Entretenidos con el profe Ahí estamos viendo Si es peso FIFA Pero van a ser Bien particulares Si Y además Antes que se me olvide Esta semana Así que si Les prometo Gambito de Dama Va a estar reseñada Yo creo que el jueves O el viernes Excelente Buena Pero si La vamos a reseñar Porque ya me dijeron Oiga profe Hace rato que usted no sube nada Para el rincón del profe Y yo así como Ah ya ok Ok ya está bien Póngase la pila Para el profe Si Dos pagos Si Vamos a subir cosas No se preocupe No toda la vida es beber No 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 Hay otras cosas también Hay vida afuera En la capital Hay vida Hay vida en la capital Hay vida en la capital Aún Si Ya Ya pues muchachos Cuídense mucho Chau Un abrazo Y chau 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 La capital De los simios Chau 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 Chau